Ay, bolsillito. ¿Bonsillito? Yo no quiero cita, bolsillita. Ay, bolsillita. Ay, bolsillita, bolsillita. Yo soy bolsillita. No me voy a cazar. Ay, cazé, cazé, bolsillita, a ver. Tú vas a la voz, a la voz. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta. ¡Esto, ahora! No me peguen. Señoras y señores. No me peguen a la voz, no me peguen a la voz. No me peguen a la voz, no me peguen a la voz. No me peguen a la voz. Hoy se cae en la voz. Para enseñar con chucha a todos. Los amigos de la orquesta de Bogotá Mica. ¿Cómo estás? Mucho gusto verlos atrás. Son por ustedes. Hola. ¡Hey! Hola chica, chica, huarachirana, huarachirana, huarachirana. Hola chiquita, huarachirana, huarachirana. Y ahora es cara deыв deixa, huarachirana, huarachirana, huarachirana. Hola chica, huarachirana. azuadito. Azuadito. Ya que? Ya que? Dedicada. Cuesta, ya que? Cuesta, cuesta, cuesta. Cuesta, cuesta. ¡Vamos a cantar el turno! Andián, Cisicancha, Don Alida, la gente de Nita, Don Azul Centro, los tipos de rojas. ¡Maldita son las chicas, Juan de Nita, Juan de Nita, el lichón de Olesén! ¡A mejorarlo, mejorarlo! ¡Dicen los cachos! ¡Vamos a la vaina, vaina! ¡A Tío Rodolfo! ¡A Tío Rodolfo! ¡A Tío Rodolfo! ¡Pero ahora podemos tanto y Gary Panathol, colect Investor cejas. ¡Vamos a Sanán, Río Rodolfo! ¡Vamos a Tío Rodolfo! ¡Vamos a Per tremendo! ¡Haz una combinations! ¡Cubigochos, reganches! ¡Balida, gente! ¡Cuando al marano! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Está el toro. Está el toro. ¿Está el cachudo? Ya está el cachudo. Va a pelear. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, ole ole! ¡Ole, ole ole! No, no, no Toda la vida me dicen no, no, no Después me dicen a ti, a ti, a ti Toda la vida me dicen no, no, no Toda la vida me dicen no, no Después me dicen a ti, a ti, a ti Gracias, que nos vamos a ir Bienvenido, bien Yolanda, yolanda, yolanda Tenemos un nuevo modelo Con esa cosa, Juan Carlos Con el próximo vamos, que solo nos vamos a ir ¿No está, José Quinto? José Quinto Hoy firman a Teresa, que está bailando ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Toda la vida me dicen no, no Después me dices a ti, a ti Toda la vida me dices no, no Toda la vida me dices no, no, no Después me dicen a ti, a ti, a ti Miren el aplauso para este conjunto, por el cuerpo Que ha venido a apoyar con todo cariño a esta felicidad de Guadalajara Bueno, bueno, Llego Ahora te toca bailar, Llego Ahora te toca bailar como en tu pueblo San Lorenzo de Quinto Cuidado con el toro, Llego Cuidado con el toro que te está pillando, Llego Cuidado con el toro Cuidado con el toro Vaya, vaya de serio tu cariñito Cuidado con el toro, Llego 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 ¡Buenas, buenas, chelos! ¡Cuidado, chelos, que ya todos crecen los cachitos, ¿eh? ¡Hala, carito! ¡Hala, boy! ¡Hala, carito! ¡Hala, carito! ¡Hala, carito! ¡Cuidado, cuidado con este perro! ¡Mira, tirándose su marca, te cae, te cae! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Con la señora Irene Kessy y Cazagotas. Vamos a hablar en este momento. Estaba demostrando el baile de los individuos que se coche. La voz de un maile que se coche. Acompañado a este conjunto de tres bandas. En la gana, en la gana, en la gana. ¡Hola, Rafa! Yo tengo toda la gana. Pero para que produzca bravo. No, no, no. Sin trabajo, bravo. No, no, no. ¿Qué es bravo? Se va. ¿Qué es mi violeta? Y yo tengo una mar, estás... Bueno, ¿ahuién se echaron a buscar la gana? Pues... No, no. No, no, no. Un aplauso para el grupo. ¡Así! ¡Gana, Sopo! ¿Ve? ¡Pasa el Taitana! ¡Pasa el Taitana! ¡Pasa el Taitana! ¡Pasa el migraciado! ¡El rey migraciado! ¡Pasa el Taitana! 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 ¡Pasa el Taitana No, 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 no. No, 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 no. La ballita ha puesto huevo, ha puesto huevo. Huevo, huevo, huevo. De huevo a ti, el... De huevo a ti. 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 y en este momento también tenemos la presencia de la agrupación vocólica de Ica. Puesto por su gabato, el puñado de Ruiz Matichibaraca y después a Irene Cacha, vamos a decirle que ahí importa la lluvia. Hoy se trata de festejar una fiesta en honor al niño y bailemos. No nos perdemos la lluvia porque la lluvia es producto de la naturaleza que a nosotros los barranseños nos favorece mucho. Entonces, digo, los barranseños, no tenemos miedo a la lluvia porque estos niños, casi niños, están bailando y están demostrando la señora, a ver, a ver, por favor, pedimos tranquilidad a los comuneros y comuneras, por favor, vamos a llegar a entenderlo, por favor. La señora Mayordena nos acaba de decir que... En realidad, allá lo emocionamos, acá hay... En lo que toco, estamos haciendo la presencia en el conjunto y luego más... En los picos, en los tallos y en los picos. Yo creo que no estamos a un concurso, solamente la presentación para la presentación, pues está Peña Blanca de Tupicocha. ¡Fuentes tardes! ¡Con ustedes, señores! ¡Adiós, señores! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.